Porque siempre me he querido dedicar al cine, como te he comentado, pero la fotografía era como una forma sencilla de contar una historia sin tener que grabar toda una película. Por a mí, puedes contar como una historia con un solo cuadro, una sola imagen, dependiendo de la perspectiva que le des o el ángulo que le des o lo que agarraste dentro de ese cuadro en específico. Entonces es algo que, wow, más que un trabajo o lo que sea, todo esto empezó por una pasión. Bienvenidos una vez más a Sub Expuesto Podcast. Mi nombre es Elvis Higuera y hoy vamos a sub exponer a Juan Carlos Domínguez, mejor conocido como Juancho. Profesor, locutor, stand-up comedy de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado de Bolívar, Venezuela. ¿Cómo estás, Juancho? Todo bien, hermano. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, tú sabes que este es un podcast de emprendedores y aquí queremos enseñar a toda esa persona que le estamos echando ganas aquí en Estados Unidos con las cámaras. Y hoy vamos a tratar un tema que quizás a muchos fotógrafos nos incumbe, que es cómo la fotografía puede llevarnos a conocer la cinematografía. Y vamos a empezar con una pregunta de oro de este podcast, que es ¿Quién eres, Juancho? Bueno, gracias, Elvis, por invitarme a este programa. Mi nombre es Juancho. Mucha gente me conoce como Juanchopedia. Soy comunicador social. Tengo una mención en audiovisuales. También soy profesor, di clases en Venezuela y también soy locutor. Me dedicaba a la locución en Venezuela, pero cuando emigré para los Estados Unidos, empecé a usar un poco más mi mención en audiovisuales. Y empecé a dedicarme un poco más o a experimentar más con las cámaras, buscando un poco más a ver qué conseguía alimentando esta pasión, por así decirlo, hasta que poco a poco me fui convirtiendo en un fotógrafo, por así decirlo. Mucha gente me empezó a llamar, me empezó a decir, ah, me gusta cómo están tus fotos, me gustaría que tú me tomaras una foto o tomaras las fotos de mi boda. Y poco a poco me fui convirtiendo en fotógrafo hasta llegar al punto de hoy, que vivo de la fotografía, gracias a Dios. Y bueno, no solamente es mi trabajo, sino que también es mi pasión. Y próximamente, si Dios quiere, tocamos madera, vamos a estar haciendo cortos y cine. Oh, genial, Juancho. Bueno, muchos de los fotógrafos empezamos así, poquito a poquito. Y bueno, llegamos ya a tener estudios, profesiones, bodas, eventos, infinidades de oportunidades que tenemos en este medio audiovisual. Pero si nos puedes contar un poco cómo fue tu migración y por qué escogiste la fotografía. Bueno, como todo el mundo emigré de Venezuela debido a la situación política del país. Y cuando llegué aquí a Nueva York, era mi primera vez aquí en la ciudad y muchas cosas me llamaban la atención visualmente. La alcantarilla, las personas que nos partían la comida, los edificios, la calle, todo me llamaba la atención y quería siempre como retratarlo, grabar videos. Y de esa manera empecé a experimentar lo que conocí de fotografía, a experimentarlo poco a poco, desde cero, dándole, 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 experimentando la cámara. ¿Qué pasa si la robo para acá? ¿Qué pasa si la robo para acá? Hice todo lo posible que podía hacer con la cámara hasta el punto donde muchas otras personas me convencieron como que a llamar. Ay, me gusta tu foto, me parece finísimo lo que hiciste aquí, cuánto me cobras por tomar fotos en mi boda. O habían personas que me decían, yo quiero que seas tú el que esté en mi boda porque yo vi esta foto que la tomaste a esta otra persona y yo quiero esa foto en mi boda. Y yo decía, wow, o sea, qué honor. Y yo creo que yo siempre me he considerado que no soy bueno, por así decirlo. A mí me gustan mis fotografías, pero siempre quiero llegar a más o considero que hay personas que son muchísimo mejor que yo. Y entonces nunca me consideraba, por así decirlo, bueno. Y ver que otras personas vinieran y me dijeran, no, es que me encanta tu fotografía, tu fotografía es lo máximo. En mis redes sociales y para mí eso fue algo que me marcó y dije, o sea, yo realmente me tengo que dedicar a esto porque siempre me he querido dedicar al cine, como te he comentado, pero la fotografía era como una forma sencilla de contar una historia sin tener que grabar toda una película. Por a mí, puedes contar como una historia con un solo cuadro, una sola imagen, dependiendo de la perspectiva que le des o el ángulo que le des o lo que agarraste dentro de ese cuadro en específico. Entonces es algo que, wow, más que un trabajo o lo que sea, todo esto empezó por una pasión. Es algo que sinceramente me apasiona y me quita el sueño, por así decirlo. Qué cool, qué cool. La ciudad de Nueva York, de verdad, es la ciudad de las oportunidades, del arte. A mí me dolía el cuello, como por dos semanas me dolía el cuello, porque yo me la pasaba mirando hacia arriba, viendo los rascacielos, intentando ver todo, todo lo que tú estás diciendo, el humo de la cantarilla, todo lo que tú ves en las películas es real, la gente, los taxis amarillos, los delibres en las bicicletas, y todo, todo te causa un impacto visual y estás a mil por hora. Es una ciudad que tienes que tener... Es como una película o algo así. Exacto, y es una ciudad que tú tienes que tener cuidado, ¿por qué? Porque es bonita, pero es tremendamente fuerte vivir en ella. Y es una ciudad que si no tienes cuidado, fácilmente puede comerte la ciudad. Fácilmente puede acabar con tu estado mental, con tu paz, con tu paciencia, muy fácilmente. Y aquí es donde... Te cuento rápidamente una experiencia que me pasó, a mí me encanta tomar fotos en la calle, me gusta atrapar a las personas como que desprevenidas o algo, tomar ese ángulo que me están haciendo algo, que se vea como el movimiento, se vea el gesto o algo. Y me ha pasado varias veces que estoy en la calle y le tomo una foto a alguien y las personas se molestan, pero se molestan a un punto agresivo. Incluso una vez me pasó con un empleado público, era un empleado público que estaba trabajando en un metro, yo fui y tomé una foto y ni siquiera le tomé la foto a él en específico, sino que era como a la cabina de donde venden los tickets y esta persona, o sea, yo vi que la persona como me estaba gritando, como que para qué le estaba tomando fotos, yo me hice el loco, me fui alejando poco a poco y la persona salió, fue hasta donde yo estaba y me empezó a decir y todo, de amenazas de muerte y todo, de que por qué yo le había tomado esa foto, que si él me encontraba por ahí, me dijeron tal y todo. Oye, como que, señores, una foto, o sea, no, ni siquiera la foto era usted, o sea, no, no, no hay que llegar a este punto por una simple foto, por así decirlo. Hay que tener bastante cuidado con eso, porque aquí es muy delicado ese tema. Hay muchas personas que no le paran y simplemente se dejan fotografiar y ya. Yo también tengo una experiencia en eso que fue en el tren. Yo actualmente estoy en la ciudad de Stanford y viajo mucho en el tren Stanford, New York. El tren es una experiencia bien bonita y ahí están los, como, no sé si viste, ¿cómo se llama la película animada de...? No, está. No, la película animada, que es un tren, Expreso Polar, creo que se llama. Expreso Polar, que está igualito, es idéntico, el gorrito, el clic, 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 cortándote el tique y eso. Y yo quería fotografiar eso, ¿no? Entonces yo me escondo un poquito, estoy haciendo la cámara, estoy así. Después veo que la persona que está haciendo lo del boleto se me queda viendo intensamente y va así a mí sin quitarme las miradas de encima y me dice que estoy fotografiando. Y yo, guau, guau, guau. I don't speak English, man. I'm a turist, soy turista. No, 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 give me your camera. What? Give me your camera. No tome a mi cámara. Está prohibido eso, voy a llamar a la policía y paró el tren, paró el tren para no llegar a la otra estación sin que yo le enseñara la cámara. Lo paró a la mitad, lo paró así. Uff, aquí no nos movemos. Yo voy a llamar a la policía y nos va a esperar en la estación. Y yo, bueno, y yo, ok, ok, está bien, I'm guilty, soy culpable, te tomé esta fotografía. Y ella salía así y me dijo, bórrales ya. Ok, chau. Pero, pero, pero pasan cosas así, pasan cosas así. Bueno, yo me asusté, yo dije, ah, aquí fue. Pero no, 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 hay que seguir igual haciéndolo porque siempre te vas a conseguir personas así, lamentablemente. No, lamentablemente. Y bueno, nos debíamos un poco, pero la siguiente pregunta, Wancho. ¿A qué, a qué fotografía te dedicas? Bueno, yo me dedico... Comercialmente. Comercialmente, las personas que más me contratan son para redes sociales en específico, más que todo personas que de alguna u otra manera promocionan servicios o productos por sus redes sociales o se promocionan a sí mismos como maquilladoras, modelos, etcétera. O más que todo las bodas y las propuestas de matrimonio. Comercialmente, esas son las que más me generan ingresos. Gracias a Dios. No, cool. Bueno, yo también trabajo en eso, Personal Branding, que es algo que tú estás hablando de cuando le haces la fotografía en base a lo que una persona hace en sí. Lo que queremos es que esa persona tenga mayor presencia en las redes sociales y pueda causar mayor impacto solo con el tipo de contenido que podemos ofrecerles a esas personas. Y personas como Wancho y como yo hacemos eso. O sea, lo que hacemos es construir marcas, construir marcas personales a través de contenido audiovisual. Pero bueno, ese es otro tema totalmente distinto que bueno, quizá podemos nosotros dos hacer otro podcast hablando específicamente de eso. Sería bastante interesante hablar de eso. Pero no, uno, dos, tres, porque eso ya es marketing de contenido. Ya no me hable de eso porque me extiendo. Pero bueno, me hablaste que te gusta la cinematografía o que has hecho algunos films. Cuéntame, por favor, cómo ha sido tu experiencia en este sentido. ¿Cómo la fotografía te llevó a conocer la fotografía y hacer film? Bueno, el cine siempre es algo que me ha gustado. Me ha encantado el cine. Y una de las cosas que más me ha gustado del cine son los cuadros. O sea, los cuadros fotográficos. Me encanta la parte de dirección de fotografía. Me encanta como que hacer los cuadros en específico que va en una escena. Y una cosa que a mí me gusta mucho son ese tipo de cuadros que van... Es ese tipo de encuadres que van a través de algo. Cuando estás viendo la escena desde el punto de vista desde el suelo, a través de un ventilador, a través de... de, no sé, de un bombillo. Cuando tú ves como que la película, esa escena que se montan... abren el espejo del baño y ves desde a través del espejo el baño, detrás del objeto. Siempre me ha llamado la atención mucho esas escenas porque son escenas que obviamente que como que te meten en un viaje, te hacen imaginarte la película como que cómo se vería esta parte o cómo se vería esto desde este punto de vista. Entonces la foto, siempre hago como que... Yo siempre he sido muy visual y me encanta, me encanta totalmente el cine. Y cuando tomo fotos, como te comenté anteriormente, me imagino como una película en ese cuadro. Y de alguna manera siempre quise hacer cine y cuando me grabé de comunicador social que hice la mención en audiovisuales, hice mi tesis sobre un guión de ciencia ficción y fantasía, una mención de ciencia ficción con fantasía, basada en los mitos y leyendas de la etnia yecuana, que es una etnia indígena que está en el estado Bolívar y en el estado Amazonas. Y bueno, lo basé mucho en estos mitos y leyendas, hice todo un guión de 300 páginas, larguísimo, que podría sacar una película muy al estilo de Harry Potter, por así decirlo. Y me fui empapando mucho con esto hasta un punto donde empecé a estudiar matrices para hacer guiones, empecé a buscar como que un poquito más de cinematografía, como hacer las cámaras, como los cuadres, un poquito de todo de cierta manera que me sirviera para poder siempre mi meta fue lograr una manera de que yo hacer mi propia película o mi propio cortocinematográfico que gracias a Dios ya lo logramos y viene pronto. Oh, genial. Oh, cool, cool. Bueno, tenés que decirme dónde podemos ver ese... Próximamente lo van a poder ver en el canal de YouTube de la J Productions que va... Bueno, ahí lo van a ver próximamente, es una sorpresa, no quiero decir mucho. Ahí ya ahorita hay unos cuantos videos pero no tienen nada que ver con esto que estamos hablando. Pero próximamente esto es... le estoy hablando uno o dos meses y ya va a estar listo. Me gustaría que este fuese un proceso más fácil que tú grabaras y ya, ya, ya está el corto de terror ahí. Pero no, es algo que lamentablemente lleva mucho, mucho tiempo. Bueno, yo me atreví a hacer un short film que se llama Quédate en Casa, tu reto, tu desafío. Tandé aproximadamente un mes, utilicé una cámara y un lente para realizarlo. Fue una experiencia bastante dura porque fue... Me hice todas las tomas yo mismo, me grabé yo mismo y bueno, repetí... Wow, que es difícil porque tenía que utilizar el foco manual, quedaba mal. Repetía las tomas muchas veces. Por ejemplo, una de las tomas que me costó más realizar y aunque no lo crea, fue la toma donde estoy despertándome porque se me iba el foco, me colocaba donde no era y quería que estuviera blue y se abría el diafragma para conseguir eso y la mirada. Esas tomas me costaron un mundo. Era como más fácil si alguien hubiese estado allí. Bueno, sí, es mucho más sencillo. Pero sí fue un trabajo bastante arduo realizarlo. Bueno, te invito a que lo veas y me des tu feedback al respecto. Pero bueno, también me gustaría en algún momento acompañarte en alguno, aprender mucho más y bueno, colaborarte con algunas tomas allí de esas que yo pueda ser creativa. Me gustaría bastante. Totalmente, amén. Eso viene, eso viene. Cuenta con eso porque eso viene. Hay que las grandes mentes y los grandes creativos tienen que juntarse porque tú sabes hay que apoyarse, hay que... Yo siempre pienso que dos, como quien dice, dos cabezas pueden más que uno por así decirlo. Cuando dos personas se unen, a mí me pasa mucho que tengo una idea y no la encuentro como el hilo, cómo terminarla. Y eso la comentó alguien o alguien así creativo como tú y justo, es como que si me leyera la mente como que faltara justo lo que me faltó, como la pieza, eso es un rompecabezas por así decirlo. Yo tengo una idea que puedes hacer la pieza del rompecabezas y luego te la comento a ti y la idea que me vas a dar se puede encuadrar de una manera tan buena que salen cosas muy bonitas, por así decirlo, muy buenos proyectos audiovisuales. A mí me gustan mucho las colaboraciones porque te obligan a dar lo mejor de ti y es un momento bastante competitivo en que aunque inconscientemente tú piensas y si él está haciendo esto mejor que yo y tú quieres dar tu 100% y se abre tu mente al 1000% y salen cosas bastante buenas. Entonces vas a tener, cuando haces colaboraciones, recomiendo que hagas colaboraciones porque además es una buena estrategia para marketing de contenido, hacer colaboraciones. Podemos nosotros crear más contenido de más creatividad, más visuales y bueno, por eso me gustan bastante las colaboraciones. Juancho, me hablaste de stand-up comedy. Por favor, por favor, llaman. Primero me vas a contar cómo fue esta experiencia porque a mí de verdad me está causando mucha curiosidad. Cómo has pasado, cómo has pasado, cómo has evolucionado en tu largo emprendimiento y has pasado por distintas facetas de tu vida. Así que por favor, primero me vas a contar cómo fue esta experiencia y de verdad no te puedes ir de aquí si hacer reír a las personas que nos están escuchando. así que ahí te dejo esa yo, así que te toca. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Bueno, este... Bueno, como saben, yo soy comunicador social, ya lo he dicho cuatro mil veces en este video, pero los comunicadores sociales tenemos una cosa que nos gusta hablar, nos gusta las cámaras, ¿sabes? Somos un poquito extrovertidos, por así decirlo, y nos encanta el faranguleo. Entonces, yo siempre he sido de estas personas que en el salón, en la universidad, en el colegio, siempre era como el payasito del salón, el que estaba echando chistes, el que cuidaba, lanzaba un chinazo, siempre, ¿sabes? Siempre andaba con ellos. Hasta que un día vi que unos amigos empezaron a hacer stand-up cómido allá en Puerto Rodas y, este... que se llaman Hecatón Pizani y Guerrero y Mastrache, que son muy, muy buenos, ahorita uno está en Chile, otro en España. Y ellos empezaron a hacer stand-up y me invitaron, me invitaron a probar y realmente la primera vez que me fue, este... hice como una especie de, sinceramente, monólogo, como... Era como una especie de monólogo de la vagina, algo así, y me fue, pero terriblemente malo. O sea, tomé mucho y me fue horrible, pero horrible, di pena, asco. O sea, yo salí de esa tarina y dije, no, más nunca hago esto, más nunca lo vuelvo a montar. Pero poquito a poco salieron otras presentaciones así como que, bueno, mira, tú quieres hacerlo otra vez, ya que viste lástima aquella vez, estás seguro que lo quieres hacer otra vez. Déjame comentarte algo al que al respecto, porque eso no te pasa a ti nada más. Cuando combinamos vagina con mucho alcohol, de verdad, siempre damos asco. Así que, así que bueno, tú fuiste, o sea, tú te fuiste porque no era, no puedes, no puedes hacer eso. Yo no sé qué estaba pensando, sinceramente, mi disculpa a todas las mujeres de pana, no sé qué estaba pensando. Yo juraba que eso iba a ser el boom, iba a ser súper chiste y realmente no, o sea, no era nada ofensivo, no era para nada ofensivo, no era, no era ningún chiste ofensivo, sino que era algo como que, como un monólogo, algo yo poniéndome en el papel, como si yo fuese una vagina y haciendo como algo así, sinceramente, pero era, fue muy malo, excesivamente malo, que más nunca lo volví a hacer. Y, pero poco a poco salieron otras presentaciones de comedia, de stand-up comedy, y poco a poco fui haciendo más chistes, obviamente, me iba muy bien echando chistes sobre mí mismo, sobre que era flaco, este, de que las mujeres no me paraban y cosas así, por lo menos yo decía mucho que tenía, que tenía el culo como un CD, que era redondito, planito, pero con un huequito, pues, que es lo importante. Entonces, pero claro, como te digo, estos son chistes que no, no sé si es trabajo censurar o algo, pero realmente en algo, el stand-up es un descargue. Yo considero que uno, en el día a día, o vas viviendo muchas cosas, muchas experiencias, que las quieres como comentar, o las quieres como reflexionar de una manera sarcástica, de una manera muy sarcástica o cómica, y el stand-up es como una manera de hacer reflexión a las personas sobre eso, es eso que tú piensas, pero de una manera chistosa. Yo pienso que es como dando un punto de vista, al igual que los políticos o los coach motivacionales, de cierta manera, quieren llegar a un mensaje, la gente que hace stand-up comedy también quiere llegar a un mensaje, pero de manera cómica, por así decirlo. Guancho, disculpa que te interrumpa, de verdad, esto que me estás contando, está increíble esta historia, pero vamos a lo que vamos, vamos a ese chiste, a esa historia que estoy esperando del momento que te contacté, así que let's go, Joe. Bueno, no tanto chiste, vámonos con una pequeña reflexión, por así decirlo. Yo me he dado cuenta, por lo menos mi mamá es una persona que se preocupa mucho, porque ella dice que los hijos somos algo muy delicado, y en base a esa comparación, yo llegué a la conclusión de que tener un hijo es como tener un iPhone, porque el iPhone es algo tan, tan delicado, que si lo pones boca abajo se te rayó la pantalla, si se te cae, se te rompe, ¿me entiendes? Es como un niño, así súper, súper delicado, o sea, y estás como cuando tienes el niño encima que tú andas preocupado de que, de que no, pueda cruzar la calle, que otra no atropella, lo mismo pasa con el iPhone, ¿no les ha pasado qué? Tú estás como que, a ver, si me lo pongo en el bolsillo, se me va a rayar la pantalla, uy, se cayó, o se mojó, ya después no va a cargar, ¿sabes? Pero, si lo piensas, los niños, son igual delicados que el iPhone, ¿verdad? Pero si lo piensas bien, sin insultar a ninguna madre, ni nada, cuando ves a los niños, hay niños, o sea, hay niños que son tan, pero tan, tan brutos, que es un insulto para la Apple compararlos con un iPhone, o sea, eso parece más como un Huawei, no sé, como un ZT, algo así, ¿sabes? Como que no, no lleguen a iPhone, o sea, que esos niños que no importa que se rompa ese niño, que se raye la pantalla, no vale, qué malo, no es de la madre, entonces, una pequeña reflexión, una pequeña reflexión, así que, ya saben, si, si quieren tener un hijo, es similar a que se compre un iPhone, pero si no quieren tener hijos, cómprase un Android, publicidad gratuita gratuita para Android, para Android, y Elvis me obligó a contar esta pequeña reflexión, eso fue que esto fue nada, nada de otro mundo, muchas gracias, Wancho, muchas gracias, de verdad, de verdad, 20 puntos, te luciste, yo, de verdad, que bueno, ya sabes, ya sabes, no iPhone, vayan a Android, si no quieres niño llorón, cómprate un Android, de verdad, un niño llorón y delicado, no, no queremos ese tipo de aparato, en nuestras vidas, pero bueno, vale, vamos a dejar los chistes aquí, y vamos a entrar al tema dramático, de este podcast, y no te puedes ir de aquí, sin darnos un consejo, a toda esa persona que nos está escuchando, en base a tu experiencia, en base a lo que tú has vivido, para poder emprender, aquí en Estados Unidos, por favor, darnos un consejo, déjanos algo, aquí en este podcast, de bastante valor, bueno, yo, una cosa, por lo menos algo que tú comentaste al principio, este, de que tú me dices, no, has hecho muchas cosas, o algo, uno, no se concentra en una sola cosa, hay mucha gente que se concentra, y desde, a los seis años, ya sabían que era la fotografía, y no hacen otra cosa, que no es la, que no sea fotografía, porque consideran que no van a ser buenos en otras cosas, y entonces no se, no se experimentan, o no se aventuran a probar cosas nuevas, uno, no se quedan trancados en una sola cosa, y prueben, y prueben, y prueben, si te gusta la fotografía, pero no eres bueno con la cámara, a lo mejor hay otra cosa, a lo mejor en estos días, alguien me decía, no, a mí me encanta, a mí me encanta, este, el misterio, y los cuentos de terror, y las investigaciones de policía, pero, pero aquí en Estados Unidos, no puedo ser policía, y él decía, bueno, pero, no, 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 tienen que ser, el rol principal, para poder estar en un medio, o algo, si quieres ser actor, no, 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 que eso quedaría mejor si tuviese otro lente, o esto quedaría mejor si tuviese un flash, o si tuviese esta luz de colores, o si estuviésemos en no sé dónde. Entonces, y uno deja de hacer ese proyecto por eso. Y luego viene alguien con un celular, con como hablábamos, con un cetoteto, chinguito, o lo que sea, viene con un celular chingísimo, graba algo y logra el éxito que tú no lograste por simplemente detenerte por los equipos, que porque no era el día, que porque ese día no estaba de ánimo, o lo que sea. O sea, mi consejo con esto es que empiecen con lo que tengan, no se paren, poco a poco van a ir viendo sus limitaciones, que es lo que le limita, y luego van a ir como complementando. Bueno, ahorita yo tengo el limitante del sonido, entonces ya sé que la próxima te voy a comprar un micrófono a ser más barato, porque tú ahorita no vas a grabar una película de Steven Spielberg, o sea, tú necesitas un micrófono sencillo para grabar audios de YouTube, Instagram, o cosas así. Entonces, poco a poco van a ir logrando lo que necesiten. Y esto no solamente para fotografía, esto se los digo en todas las cosas. Si quiere, las personas que quieren coser, las personas que quieren estar en moda, que quieren meterse a trading, o lo que sea, empiecen con lo que tengan y poco a poco van a ir viendo cuáles son sus limitantes, qué es lo que le hace falta, o, como yo creo mucha de las energías, las cosas poco a poco ustedes van a irlas atrayendo, por así decirlo, sin más bien ni nada. Sino que si tú te rodeas con otros fotógrafos y empiezas a hablar de fotografía, a buscar cosas de fotografía, poco a poco vas a ir trayendo cosas buenas de fotografía a tu vida, conocimiento, conocer a modelos con las que puedas trabajar, tomar fotos, contratos, etc. Pero eso me parece que es un consejo y me hubiese gustado que me lo dieran, o por lo menos mi papá me lo daba todo el tiempo, pero yo no le hacía caso, no lo veía de esa manera, siempre me ponían las limitantes, y ahorita considero que es uno de los consejos más válidos o más reales o que debo seguir, que me han dado, por así decirlo. Un millón de gracias, Juancho, de verdad, un millón de gracias. Eso que tú acabas de contar me acordó a una frase que escuché en un podcast de emprendimiento, y lo voy a recomendarlo ahora mismo, se llama Tu Próximo Nivel Podcast. Tienen que seguirlo, de verdad, es de muy buen valor y nos ayudó mucho en nuestra mentalidad, en nuestro mindset, en nuestra forma de pensar, de verdad, si vas a emprender, vayan a ese canal de YouTube, Tu Próximo Nivel Podcast, muy bueno, muy bueno lo que hablan ahí ese par de emprendedores. Pero el refrán es el siguiente, convierte tus excusas en motivos para seguir. Eso creo que es una frase, un quote que a mí me abrió el hambre. Es como lo que tú estás mencionando. Tenemos las excusas que no tenemos un buen lente, tenemos las excusas que no tenemos un buen micrófono, tenemos las excusas, X excusas, y todo el mundo tiene excusas, pero las excusas son limitantes o son miedos que tienen las personas. Entonces, aquí es cuando tienes que gritarle al mundo, fuck excuses, y convertir esas excusas que tú tienes, de verdad, en tu mejor arma para emprender y para así adelante. Una vez más, Juancho, un millón de gracias, hermano, por aceptar la invitación. Me encanta tu fotografía, me encanta tu emprendimiento, me encanta tu energía, tu gana de echarle ganas. Yo no sé si eso es que viene de sangre ya, pero bueno, ya se ha notado y se nota mucho en tu trabajo. Por favor, déjanos, ¿dónde puede conseguirte la audiencia? Tus canales, Instagram, YouTube, página web. Bueno, me pueden conseguir más que todo por Instagram. Mis redes personales son arrobajuanchopedia. Mi productora de fotos se llama arrobajuanchoproductions. Ahí es donde coloco más que todo, todo mi trabajo fotográfico y comercial. Y también estoy colocando en arroba docufotu New York City. Ahí estoy colocando más que todo fotos de documental. Un millón de gracias otra vez, Juancho, por estar aquí y oficialmente. Oficialmente has quedado sub-expuesto, así que ya estás dentro de la comunidad audiovisual sub-expuesta. Y no me queda más nada que decir que see you next time. See you. Gracias por tenerme aquí.